Priscil 1998 Nunca lo olvidaré Fue cuando ocurrieron los asesinatos en las montañas Hartley Tiempo más tarde las noticias revelaron al mundo que todo había sido culpa de un experimento secreto Realizado por la empresa farmacéutica internacional Umbrella El virus brotó en una ciudad cerca de las montañas, Raccoon City El golpe fue tan duro que la pacífica ciudad tembló junto a sus cimientos Para evitar riesgos, el presidente de los Estados Unidos puso en marcha un plan de emergencia Esterilizar Raccoon City Dadas las circunstancias, el gobierno de los Estados Unidos suspendió las actividades Empresariales de Umbrella Sus acciones cayeron en picada Puesto en otras palabras, Umbrella estaba acabada Resident Evil 4 Seis años han pasado desde aquel incidente Fui entrenado especialmente por una agencia secreta bajo las órdenes directas del presidente Y tengo la responsabilidad de proteger a la nueva familia presidencial Coño, ¿por qué será que siempre me quedo con las obras? Y tú, ¿quién eres, hombre? Vamos, suéltalo Estás lejos de casa, vaquero Tienes mis respetos ¿En serio así rompen el hielo por aquí? De igual forma ya saben todo el cuento Mi misión es hallar a la hija perdida del presidente ¿Qué? ¿Todo por tu cuenta? Quiero creer que no vinieron hasta aquí solo para cantar con vallá y bailar juntos en frente de una fogata ¿Quién sabe? Tal vez sí No me hagas reír, americano Es una orden directa de nuestro jefe Créeme que no es un picnic Cuento con ustedes Justo antes de que comenzara a proteger a la hija del presidente Ella fue secuestrada Es la única razón por la que me encuentro en esta zona rural de Europa Según inteligencia Tienen información muy confiable sobre avistamientos de alguien muy similar a ella por estos lugares Aparentemente presa por un grupo de gente aún no identificada ¿Quién pensaría que mi primer trabajo sería una misión de rescate? Me estoy helando ¿Por qué hace tanto frío? Yo y mi imaginación Perdón por la tardanza El pueblo está allí durante Iré a echar un vistazo Nos quedaremos aquí No queremos multas por estacionamiento Claro, ninguna multa Suerte Diablos, ¿quién los envió? ¿Has dicho algo? Leon, espero me escuches Soy Ingrid Hannigan Te ayudaré en la misión Fuerte y claro Aunque creí que serías algo mayor El nombre del sujeto es Ashley Graham, ¿no? Así es Es la hija del presidente Trata de comportarte, ¿sí? Sean quienes sean Secuestraron a la chica equivocada Intentaré conseguirte más información sobre ellos Bien Te hablo luego Leon fuera Disculpe, señor ¿Por casualidad reconoce a la chica de esta foto? ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Disculpe las molestias ¡Quieto! ¡Dije quieto! ¡Sale el poste ya! ¡Qué mierda son! ¡Vá contra el camión! ¡Deprisa! ¡Mierda! ¿Va todo bien? Hubo un local hostil Tuve que neutralizarlo Otros aún rondan el área Sal de ahí y ve hacia el pueblo Toma todas las medidas necesarias Para salvar al sujeto Entendido ¡Ay, no! La única razón por la que acepté esta misión Fue para acercarme a mi objetivo No importa que pase No puedo dejar que nadie se entere Y claro Vivir en las sombras No es mi estilo Tendré que cruzármelo Y darle algunos consejos De vez en cuando ¡No! 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 ¡Ah! ¡Qué madre! ¡Ey! ¡Aca! ¡Pacolhi! Veo que sí llegaste al pueblo justo a tiempo Sí, aunque parece que olvidaron mi alfombra roja Los aldeanos están siendo controlados Atacarán automáticamente a cualquier intruso Ve a la iglesia Cocar la campana los calmará un rato Suena a que es gente muy obediente Por desgracia el tiempo no es nuestro fuerte esta vez Reúne toda la información que pueda sobre los parásitos Y termina tu pequeño tour ¡Lion! ¡Por allí! ¡No dejes que se escape! ¡Diablos! ¡Vayan por detrás! ¿Quiénes son estos? ¡Bloquean el... ¡Qué plana! Genial, una motosierra ¡Mierda! ¡Te voy a matar! ¡Hijo de... ¡La campana! ¡Es hora de rezar! ¡Tenemos que irnos! ¡Lord Suttler! ¿A dónde se fueron? ¿Al bingo? Resident Evil Hannigan, malas noticias Confirmé el cuerpo de un oficial ¿Algo le pasó a la gente de aquí? Leon, debes irte de allí Encuentra una torre y sigue el sendero a su izquierda Entendido Tenemos un problema Nuestro investigador ha sido descubierto por los iluminados Seguro hablas de ese vagabundo español ¿En dónde está? Está atrapado en una casa abandonada al noroeste del pueblo No puede morir hasta que haya recuperado la muestra No debes recordármelo Luis Cera Y creí que yo necesitaba supervisión Un poco brusco, ¿no crees? ¿No eres como ellos? No ¿Tú? Muy bien Ahora vamos a la parte importante ¿Tienes cigarrillo? Tengo un chicle Perfecto El pez gordo ¿Qué? ¡Rápido! A mi nacer Salome Pobres humanos Permitidme brindaros nuestro poder Pronto No vais a poder resistiros a nuestro intoxicante poder Oye 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 ¡Despierta! ¡Ay, ay, ay, ay! Salimos de un hueco Y caemos en otro ¿Vas a decirme qué pasa aquí? Americanos, ¿eh? ¿Qué trae a un tipo como tú a esta parte del mundo? ¡Oye, calma! Quienquiera que seas Me llamo Leon Busco a esta chica ¿La has visto? ¿Eres policía o algo por el estilo? Nada No das la pinta Tal vez Muy bien Déjame adivinar ¿Es la hija del presidente? Demasiado bueno ¿Quieres explicar? Poder psíquico Estoy bromeando, amigo Escuché a algunos aldeanos Decir algo sobre la hija del presidente en la iglesia ¿Y tú quién eres? Me llamo Luis Sera Fui policía en Madrid Ahora soy un bueno para nada Aunque sigo siendo bueno para las chicas ¿Por qué renunciaste? Policía Arriesgas tu vida día a día Y nadie te felicita por eso Los héroes ya no se aprecian como antes por su valor Fui policía también Solo por un día ¿Y el malo soy yo? De alguna manera me involucré en medio del incidente de Raccoon City En mi primer día de trabajo Hablas sobre el brote del virus, ¿verdad? Creo haber visto unas muestras en el laboratorio del departamento ¡Qué muy amable! ¡Haz algo, Poli! Tú primero ¡Ya! Aquí Leon Siento no haber llamado Estuve un poco Enredado Estás bien, ¿verdad? Estoy bien Había otro civil cautivo Según dijo, Ashley estaría en la iglesia ¿Dónde está él ahora? Logró escapar ¿Tienes una idea de dónde está la iglesia? No Pero aparentemente hay un pasaje secreto que lleva a ella Regresaré al pueblo Hay un rumor que hay un extranjero entre nosotros Nuestro jefe se cuidará de la rata Si la plaga es mucho mejor que la nube Tienes razón Es un hombre Hay un rumor que hay un extranjero entre nosotros Nuestro jefe se cuidará de la rata Si la plaga es mucho mejor que la nube Tienes razón Es un hombre Veo que por tus venas corre nuestra misma sangre Sin embargo Eres un intruso No lo olvides Si te metes en nuestros asuntos Tendrás graves consecuencias ¿Qué? Misma sangre Leon Tengo información que podría ayudarte Ponme al día Al parecer Un grupo religioso está involucrado Se hacen llamar los iluminados ¿Los iluminados? Pretenciosos Como sea Tuve un encuentro inesperado con el pez gordo del pueblo Pero estás bien, ¿no? Sí Pudo matarme pero me dejó vivir Y dijo algo sobre que en mí corre la misma sangre Misma sangre que la de él Sea lo que sea Misma sangre que la de él Interesante Como sea Ahora no es el momento para ser tijos Así es Ve rápido a la iglesia, Leon No es el futuro No es el tiempo para ser tejido De que estoy teniendo Siguen No es el tiempo para ser No es el tiempo para ser ¡Suscríbete al canal! ¡Déjame ir! ¡Allí! ¿Y eso? ¡Mierda! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Ándale! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Ándale! ¡Oscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! 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 ¡Ahhh! Es el perro. ¡Ahhh! 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 ¡Asli! ¡Vete! ¡Oye! ¡Tranquila! ¡No! ¡Aléjate! ¡Calma! Te prometo que todo estará bien. Leon, me llamo Leon, el presidente me envió a rescatarte ¿Qué? ¿Mi padre? Así es, debo sacarte de aquí, así que sígueme Aquí Leon, encontré al sujeto sano y salvo Bien hecho Leon, enviaré un helicóptero de inmediato ¿Cuál es el punto de encuentro? Hay otro camino que puedes tomar para salir del pueblo, el helicóptero los recogerá ahí Muy bien, vamos hacia allá La chica se queda aquí ¿Quién eres? Si quieres saber, mi nombre es Osmond Sadler Soy el líder de esta comunidad religiosa ¿Qué es lo que quieres? Demostrarle al mundo entero nuestro magnífico poder, por supuesto Y arrebatarle el mando a Estados Unidos de una vez por todas Es por eso que secuestramos a la hija del presidente Para enviarla de vuelta a casa, ya con nuestro don No Leon, creo que inyectaron algo en mi cuello ¿Qué fue lo que le hiciste? Solo le implantamos un obsequio Oh, así desatará un terrible caos cuando llegue a los brazos de su amado padre Pero antes de eso, negociaré con el presidente para pedirle una donación Lo creas o no, mantener esta iglesia en pie nos cuesta mucho dinero El dinero y la fe no ayudarán, Sadler No olvidé mencionar que te dimos el mismo obsequio Estando inconsciente Oh, espero que de verdad os guste nuestra pequeña pero especial contribución Seréis mis peones cuando los huevos eclosionen Obedeceréis, queráis o no Tendré el control total de vuestras mentes ¿No os parece una forma revolucionaria de promulgar la fe? Suena más como una invasión si me lo preguntas ¿Estás bien? Leon, ¿qué harán con nosotros? Calma, resolveremos esto Ya verás Leon, hay malas noticias Preferiría no oírlas Tendré que decírtelas aún así Perdimos contacto con el helicóptero Creemos que alguien lo derribó Aunque no sabemos quién Genial Prepararemos otro helicóptero Mientras tanto, intenta llegar al punto de encuentro Hecho ¿Qué vamos a hacer, Leon? Voy a admitirlo, pero estamos rodeados Ya, a la cabaña ¡León! ¡León! El mundo es un pañuelo Y... Veo que el presidente equipó a su hija con... Buenos misiles ¿Quién te crees? No creo que importe mucho mi figura o quien sea yo ¿Quién eres? ¡Ja, ja, ja, ja! Perdone, su alteza De igual manera, antes de preguntar el nombre de otros La señorita debería presentarse Su nombre es Ashley Graham La hija del presidente Ella está... Ya sabes Está bien, no te preocupes Ah, no importa De igual forma, siempre presentan síntomas antes de convertirse ¡Miren! ¡Miren! ¡Ah, sí, veanlo! Muy bien ¡Empiecen el juego! ¡Vamos! Al parecer se van Bueno ¿Y ahora qué? El puente que crucé ya no nos sirve No tenemos más opción que seguir moviéndonos Olvidé algo Adelantaos un poco Luis ¡Ey, señorita! ¿Tiene fuego y algún cigarrillo para alegrar mi día? ¿Y la muestra? Bien Sin rodeos, entonces De hecho, estoy yendo a buscarla ¡Ponle amor, nena! Por mí está bien Solo date prisa Ok, nena ¿Y cuál es tu rol en esto? Exactamente, ¿para qué grupo estás trabajando? A veces hay cosas que es mejor no saber Y esta es una de ellas Bien Como quieras Me da igual quién seas Mientras te encargues del viejo y de sus amiguitos Mejor quédate afuera Ashley, escóndete Sí Sí Bien ¡Gracias! 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 ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Dobemos cruzar el puente! ¡Sí! ¡Agarrenlo! ¡La encontré! Toma esa. De acuerdo. ¿Lista? ¡Gracias! ¡Suébalo! ¡Suébalo! ¡Baldito sea! ¡Mierda! Sígueme. Sí. ¿Leon? ¿Dónde se encuentran ahora? Decidimos cubrirnos en un castillo, pero parece que fue mala idea. ¿Razón? Bueno, parece que el castillo tiene alguna conexión con los iluminados. No deben tener muchos visitantes, ya que nos dieron una enorme bienvenida. Suena mal. Tengo una idea, Leon. Necesito que... ¿Qué? ¿Hannigan? Genial. Yo y mi suerte. ¡Leon! ¿Luis? Tengo algo para vosotros. ¿Qué? ¡Oh, mierda! Debo haberlo perdido mientras escapaba. ¿Qué cosa? Un fármaco para los espasmos. Lo sé. Sois portadores. Sangráis al toser, ¿no? Sí. ¿Y tú? Sí. ¡Diablos! No hay mucho tiempo. Los huevos nacieron. ¿Quieres explicar? Debo volver a buscarlo. Déjame ir también. No. Quédate con Leon. Es mejor con las damas. Créeme. ¿Por qué? Me hace sentir mejor. Dejémoslo ahí. Pensaba que no nos íbamos a ver nunca. ¿Quién eres tú? Me llamo Ramón Salazar. Y soy el octavo señor de esta magnífica arquitectura. Yo he sido honrado con el maravilloso poder del increíble Lord Sadler. Y os he estado esperando, hermanos. No, gracias, bro. Mal, mal. Veo que es un poco rebelde. Si le preocupa su salud, le sugiero que se rinda ahora y sea así. Nuestra marioneta. Señor Scott, a diferencia de ella, usted no vale un centavo, temo decir. Puede morir. No pienso volverme como ellos. Nunca. Lo sé bien. Hallaremos la cura. ¿Estás bien? Estoy bien. Déjame. Ashley, espera. ¡Ah! 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 ¡Ashley! ¿Esto qué es? ¿Qué? No tengas miedo, Ashley. Iré a salvarte. ¿Hanigan qué pasa? La transmisión se cortó. Ja, 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 ja. ¡Wow! Salazar. ¿Cómo... Tomamos la línea. No queremos que ahora ande compartiendo información innecesaria con nadie. ¿Dónde está Ashley? Ah, seguro cayó en una de nuestras queridas trampas. Le prometo que la encontraremos. No se preocupe por ella. Oh sí, dejé a nuestros miserables insectos salir a ejercitarse un poco por las alcantarillas Gracias, agradezco la compañía ya que el aburrimiento me mata Hasta nuestro próximo encuentro En otra vida Qué agradable sorpresa Aunque Ashley es a quien queremos No a usted, señor Kennedy Si no me necesitas, ya déjame en paz, anciano ¿Me llamó viejo señor Kennedy? Tal vez no lo parezca, pero solo tengo 20 años Así que eres como los otros, un títere del parasitario No pensará que soy igual a esos inútiles ganados Los parásitos y las plagas son mis esclavas Tengo todo el control Me importa una mierda Llueva o truene, caerás igual Maten a nuestro amigo América Pon las manos donde pueda verlas Lo siento, pero seguir órdenes de una dama no es mi estilo Las manos, ahora Consejo, usa un cuchillo la próxima vez Es mejor a distancias cortas Leon Tiempo sin verte Ada Veo que es cierto ¿Cierto? ¿Qué cosa? Tú Trabajas con Wesker Veo que alguien ha hecho su tarea ¿Por qué, Ada? ¿En qué afecta? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué apareces así? Nos vemos ¡Ada! Luis ya logró conseguir la muestra Te espera en el castillo Contáctate con él No tardes Entendido Y sobre ese perro faldero, Leon Si llegas a encontrarte Lo deshazte de él No podemos dejar que interfiera con nuestros planes No tiene idea de nada No debes preocuparte por él Es un superviviente de Raccoon City Lo que menos necesitamos son distracciones Deshazte de él Leon Leon Lo siento, pero no pueden vernos juntos Leon Lo tengo ¿Qué pasa? Con la muestra en mis manos Ya de nada me sirves Sadler Mi chico Salazar Se asegurará de que termines igual No te rindas, Luis Soy un investigador Trabajé con Sadler Cuando descubrió mi plan No hables Ten Debe frenar el crecimiento del parásito La muestra Sadler la tiene Debe recuperarla Debe recuperarla Luis 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 Encontré a Luis Por desgracia, llegué tarde ¿Recuperaste la muestra? No, Sadler la tiene Será para otra vez ¿Tuviste oportunidad de eliminar a Leon? Aún no En ese caso, podemos aprovechar su pequeña racha de suerte Toma ventaja de que Sadler estará distraído y aprovecha para recuperar la muestra Si hablamos de experiencias horribles ¡Ashley! ¡Sal de ahí! ¡Leon! ¡Ashley! Lo hiciste bien Perdón si fui... ¡Ay! ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Hay que irnos! ¡Ah! ¡Pero qué momento más conmovedor! Se arruinó gracias a tu interrupción ¿Por qué no nos haces un favor y te vas antes de que aburras a nuestra audiencia? ¡Ja, ja, ja, ja! Usted no es más que un extra en mi guión, así que no se deje llevar Su hora de brillar acabó No recuerdo formar parte de tu guión de mierda Entonces, ¿por qué no me muestra cómo es un guión de verdad? O tal vez no se atreve Creo que ya habéis vivido de más Veamos cómo sobrevivís Esta vez ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Démonos! ¡Leon, me ayuda! ¡Ashley! ¡Genial! ¡Hay más! Me pregunto si puede verme, señor Kennedy Si la llegas a tocar, te rompo los huesos Primero hay que ver qué tan lejos puede llegar Aquí lo espero ¡Mierda! ¡Ashley! ¡Leon! Señor Kennedy ¿No le han enseñado cuándo debe tirar la toalla? ¡No! ¡Leon! ¿Y el satisfactorio sonido al empalarse? No caeré en tus trucos ¿Quién te crees? ¡No más juegos! ¡Mátelo! ¡Ve! ¡Rápido! ¡Hay que prepararnos para el ritual! Leon, ¿estás vivo? Tal vez tenga nueve vidas Pero no importará ahora, señor Kennedy Envíe a mi mano derecha a asesinarlo ¿Se te cayó una mano? ¡Mmm! ¡Di lo que quieras! ¡Muere, gusado! Al parecer Salazar No consiguió domesticar a ese Cerdo americano Salazar me falló Krauser Ve por la chica ¡Ah, claro! Y deshazte de este cerdo Mientras lo haces Considére lo hecho ¡Qué bueno tenerlo con nosotros, señor Scott Kennedy! ¡Tú otra vez! El ritual que está por comenzar en esta torre Le dará a la chica magníficos poderes Se unirá a nosotros Será de los nuestros No es un ritual Es terrorismo Esa palabra está de moda estos días Descuide También tenemos un ritual especial para usted ¡Alto! Acaba de irse El ritual acabó Se fue a la isla con mis hombres ¿Qué? Creo que es momento de brindarle mis respetos Por su impresionante insistencia Señor Kennedy Bienvenido Benvenido ¡No! 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 Monstruos. Supongo que luego de éste habrá uno menos. Te llevo, guapo. Ok. Tengo algo que atender. Nos vemos. Mujeres. Odio ser quien te lo diga, pero Salazar murió. Sí, eso parece. Sadler, ¿por qué no te rindes y dejas ir a Ashley? Quizás estás más confiado de lo que deberías. Solo por matar a mi insignificante titre. Sadler, tú eres insignificante. Oh! Te arrepentirás de decir eso, mi amigo. Ashley. ¡Lihon! 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 ¡Calpa! Principiantes, resiste un poco, Ashley. Iré a salvarte. Aquí, Leon. Solicito refuerzos. Repito, solicito refuerzos. ¡Mierda! ¡Leon! ¿Estás bien? Vamos. Salgamos de aquí. Me temo que no hay más. ¡Apesta! Y mucho. Ni lo pienses, Leon. ¿Lo pienso? ¿En lo que hiciste? Ibas a estar bien si caías sobre tu trasero. ¿Tú? ¿Esto qué es? Vamos, rápido. Puedo sentirnos creciendo y fortaleciéndose en vosotros. ¡Sadler! Puedes resistirte, pero... No podrás desobedecer. Ahora, ven a mí, Ashmi. Puedo sentirnos. No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ajli! Veo que ya empezó ¿Qué hay sobre nuestro amigo Leon? No lo facilita mucho ¿Y la muestra? Sadler la tiene Parece que ya sabe de nuestro juego Perfecto Solo para dejar las cosas claras No confío en ti Y menos en Wesker Si te pasas de lista, te mataré ¿De verdad? Sabes, conozco a Wesker desde antes que tú Pronto lo comprobaremos Sí, ya veremos Gran problema ha causado ese Leon Pero nos beneficia La gente de Sadler ha entrado en pánico Ahora su destrucción es solo cuestión de tiempo Una vez que recupere a Ashley Su misión acabará No será un problema No, Krauser se encargará del Leon Corre, ve por la muestra No tardes No lo olvides, Wesker Yo no juego con tus reglas No lo olvides A À De la muestra Francia ¿Cuánto tiempo, camarada? ¡Crauser! Fallecí en un accidente hace dos años. ¿Eso te dijeron? Así que tú secuestraste a Ashley. Inteligente, como siempre. Al fin y al cabo, ambos sabemos de dónde venimos. ¿Qué quieres? Solo la muestra que Saddler desarrolló. Déjala fuera de esto. Oh, la necesito para la confianza de Saddler. Como tú, soy americano. ¿Y solo por eso ella está acá? ¡No! 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 Todo sea por Umbrella ¿Umbrella? Doble de más No más charla ¡Muere, camarada! ¡Eida! Vaya, es la perra de vestido rojo Parece que ganamos esta ronda Tal vez puedas prolongar tu vida Pero no creas que te escaparás de tu inevitable muerte ¿Se conocían? Algo así ¿No será hora de decirme la razón por la que estás aquí? Quizás en otra ocasión ¿Qué tal la reunión con tu viejo amigo? De hecho, la disfruté ¡Grandioso! No quisiera que mis invitados en la isla se sintieran desatendidos ¿O sea que debo agradecerte? ¡Ah! Tengo una idea Ya que estás ¿Por qué no te presentas ante eso? Eso Te entretendrá ¿No recuerdas el nombre? ¿Síntoma de vejez quizás? ¡Oh! ¡Diviértete! ¡Ashley! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 Entonces, hay algo entre ustedes dos, ¿no es así? ¿Dónde está Ashley? ¿De verdad quieres saber? Tras esa puerta. Pero solo se abre con tres insignias. ¿Qué tramas, Krauser? Hay una en el norte y otra en el este. Adivinaré. Tú tienes la última. En otras palabras, estás contra las cuerdas. Suena a que lo planeaste muy bien. ¿Qué pretendes con la restauración de Umbrella? Traer orden y equilibrio a este mundo lleno de maniáticos. Un psicópata como tú no trae orden ni equilibrio. ¿No creerás realmente que una mente conservadora puede guiar a este mundo por el buen camino, o sí? Dos menos. Falta una, Krauser. Ya lo veremos. ¡Admira el poder! Perdiste la cabeza, Krauser. Prepárate para morir, Leon. ¿Tú mataste a Krauser también? ¿Cómo crees que debería agradecerte? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Estaba contigo? ¿De qué hablas tú? ¿En serio creíste que confiaría en un americano? Lo admitiré. Estaba pensando en cómo librarme de él. Pero gracias a ti, eso no será necesario. Lo manipulaste desde el principio. Ah, debo reconocerlo. Has demostrado ser un gran contrincante al matar a Krausa. Cuando las plagas te hayan dominado por completo, tú serás mi guardaespaldas. Lamento tener que rechazar tu generosa oferta. Tengo otros compromisos. Disfruta tus palabrerías mientras puedas. Verifica la presión de esa válvula. ¿Y tú? ¿A qué? ¿Demina usted? ¿Viste algo? No hay problema. ¡Mierda! Oye, ¿ya era hora? Lo siento, había tráfico. Yo te cubro. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! A eso le llamó refuerzos. Me llamo Mike. Estoy aquí por si necesitas artillería pesada. Tu informe. Se acaba el tiempo. Krauser murió. ¿En serio? Leon no muere fácilmente. Mejor podemos dejar que se ocupe de Saddler. Dejaremos que peleen. Ninguno de los dos logrará salir en eso. Si tú lo dices... De igual forma, es tu trabajo limpiar sus restos cuando termine la pelea. Recuerda que eres la estrella del show. Pase lo que pase, no podemos dejar que ninguno sobreviva. Nuestro objetivo es recuperar la muestra. No dejes que nadie interfiera con nuestros planes. ¡No! 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 Piensa en todo el papeleo que tendría que completar si aparecieras con vida. ¡No! 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 Puedo ver que tienes una gran arma. Pero odio que los hombres jueguen rudo. ¡Hola! ¡Cúbrete! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando salgamos te invito a un trago ¡Claro que sí! Conozco un buen bar ¡Mike! Te juro que serás el próximo Saddler Lo siento Leon Saddler bastardo No veo razón para molestarse O me dirás que nunca has aplastado a una mosca molesta En esencia es igual ¿Qué dijiste? No compares a los humanos con los insectos Cuando adquieras el poder Tú también lo entenderás Esa es otra razón para sacar a ese parásito de mi cuerpo Que tengas suerte Leon, ¿estás bien? Sí No 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 Debemos quitarte esa cosa del cuerpo Sí, pero antes debo salvar a Ashley Bien, dividámonos Tendrás el poder dentro de muy poco Y aún así parece que eliges la muerte Sacaré a Ashley de aquí, lo quieras o no Ah, la audaz juventud Leon, ve ¡Ve! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, ¿cómo le voy a explicar esto a la aduana? Con esta cosa, no estoy segura, Leon Pues debemos averiguarlo Ve a los controles ¿Seguro que quieres hacerlo? Sí Muy bien Aquí vamos ¿Cómo te sientes? A todo motor Pensé que morirías Muy bien Me toca ¿Estás bien? Yo no sé tú Pero creo que es hora de ir a casa Algo no anda bien Algo no anda bien Espera aquí ¡Eda! Temo decir que ese truco ya quedó viejo ¿Estás bien? ¿Estás bien? He estado mejor ¿Y el chiste? Oh, ya debes saberlo Oh, ya debes saberlo El americano que sale victorioso Es como el cliché que solo pasa en las películas de Hollywood Oh, señor Kennedy Oh, señor Kennedy Usted me agrada Como agradecimiento Déjeme despertarlo del mundo del peliche Eda, retrocede Eda, retrocede ¡Usa esto! Lo siento, Leon Entrégamelo Eda Tú sabes lo que es No temas Está en buenas manos ¡Eda! Me tengo que ir Si fuera tú Haría lo mismo que yo ¿En serio lo hizo? Ten, tómalo Tendrán que moverse Nos vemos Qué tierno ¡Esta! ¡Esta! ¡Lion! Debemos salir de la isla y explotar en cualquier momento. ¿Qué va? ¿Qué? ¡Hola! ¡Te acercas! ¡Yo sé! ¡Sujétate! ¡Ah! ¡Asley! ¿Dónde estás? ¡León! Vamos. Hay que ir a casa. Suena a una gran idea. Misión cumplida. ¿No, Leon? Aún no. Todavía debo llevarte a casa. ¿Sabes? Después de llevarme a casa, podríamos tener horas extras. Lo siento. Ya sabía la respuesta, pero no perdía nada intentándolo. ¿Y quién era aquella chica? ¿Por qué preguntas? ¿Por qué preguntas? ¡Vamos! ¡Cuéntame! Es una parte de mí que no puedo olvidar. Dejémoslo ahí. ¿Hanigan? ¿Eres tú? ¿Hanigan? ¿Eres tú? Al fin. La línea regresó. Oye, Hanigan. ¿Y tus lentes? Olvida eso. ¿Cómo vas con la misión? Rescaté al sujeto. Nos vamos a casa. Lo hiciste, Leon. Gracias. Sabes, te ves muy bien sin lentes. ¿Allá me das tu número? Te recuerdo que aún sigues de servicio. La historia de mi vida.